Que la papa, nada. Se puede salvar al mundo con la papa. La verdad, bueno, en las guerras. La verdad que si nubia papa, salvó al mundo del hambre. Real, real. Es verdad. Pásame, Juan, pasame la bandeja esta. Bien, la asadera, gracias. La cantidad de clases de papa que hay no conocemos acá. No, ¿en serio? Sí. A ver, María, nombrame tres clases de papa. Papín, la papa roja. La papa andina. Ahí hay otra. La papa andina que es la chiquitita. Y papa blanca. Y el señor papa. Y la papa negra que es la misma pero sucia. Señor caré de pan. Excelente. Sí, señor caré de pan. Bueno, voy tirando la papota de la gorda. Claro, la más grande. No, no, no. Acá dice que no hay cosas. Y la papusa. Está, está, está. Ya, no se puede. No podemos mantener un hilo. Guarda. Se va de la mano. La papusa es la más estirada de la papusa. Bueno, bueno. No, papita todo. Estás con el rey de la papa, sabías, a tu derecha. Sí, sí, veo. Sí, es que hablamos otra vez. Sabés que, Nay, yo creo que fue un antes y un después, que cada vez que alguien dice cumpleaños, el 50% de los argentinos dicen cumplanito. Sí, es verdad. Yo creo que es verdad. Y otra cosa. Cuando alguien dice, por ejemplo, estás comiendo un pan y le dicen, papas, te dice el flaco, y el 90% de la gente le dicen, papita todo. Gracias, Juan, por volver a mi arte. No, no. Es lo poco que hice para la humanidad. Bien, sí. Pero cambió. Pará, tiro. Es el poco aporte que le hice para la humanidad. Algo hice. Un poquito de aceite de oliva. ¿Ok? Sal y pimienta. ¿Te puedo interrumpir un segundo? ¿Te puedo interrumpir un segundo? ¿Se puede girar la cámara un segundo ahí? Ay, mirá. ¿Te puedo interrumpir un segundo?